Sobre el anuncio del candidato del presidente electo, Gustavo Petro, sobre la apertura de relaciones con Venezuela, la apertura de las fronteras. Usted que ha sido canciller, fue diplomático, ¿cómo ve ese anuncio del presidente electo? Yo lo veo muy positivo. Naturalmente que hace mucho tiempo las relaciones entre los dos países están muy deterioradas desde la administración Santos. Por lo tanto, eso no es tampoco de la noche a la mañana. Yo creo que hay que concertar unas sesiones de diálogo con Venezuela para ver cómo periódicamente y progresivamente se van dando los pasos para el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. ¿Esto va a desembocar en que posiblemente haya una invitación directa a Nicolás Maduro, a su gobierno, para que estén presentes en asumir el poder el candidato del presidente Gustavo Petro? Pues esa es una incógnita que tiene que resolver el presidente electo. En esos casos siempre las invitaciones se hacen teniendo en cuenta los puntos de vista y los criterios que tenga el presidente electo sobre el particular. El hecho es que una frontera de 2.219 kilómetros con los problemas que tiene, con una de las fronteras más peligrosas del mundo en el departamento de Norte Santander y en el estado Táchira, con grupos armados colombianos ubicados en territorio venezolano, con una situación con dos billones y medio de venezolanos metidos en territorio colombiano y una gran afluencia de colombianos residentes todavía en Venezuela, pues no nos podemos dar la espalda indefinidamente, pero el restablecimiento de relaciones hay que hacerla progresivamente porque han quedado en un estado muy lamentable desde hace bastante tiempo. ¿Esta es una falla pretuberante del gobierno saliente, del gobierno del presidente Duque? Yo creo que no, fue un punto de vista, un criterio que tenía el presidente que es respetable. Yo siempre consideré que aún en los peores momentos había que mantener de todas maneras un diálogo. Fíjese usted que los Estados Unidos y Cuba en los peores momentos de la crisis de las relaciones siempre mantenían periódicamente reuniones y concertación sobre algunos aspectos. Los Estados Unidos no han retirado su embajador en Moscú, no obstante la guerra. En fin, yo creo que esos diálogos hay que hacerlos en alguna forma y no hacerlo deja vacíos y complicaciones para ambos estados que adolecen especialmente en algunos sectores problemas comunes. Hay preguntas desde estudio, por favor, compañeros, buen día. Sí, Jesús, buenos días. La primera pregunta para el doctor Londoño Paredes sería con la necesidad nuevamente de nombrar una embajadora allí en Venezuela y a su vez que Venezuela, desde el gobierno Maduro, nombre una embajadora en Colombia. ¿Ese proceso cómo podría ser? Yo creo que eso es un paso final, eso es un paso final. Por ahora hay que entrar a solucionar una serie de aspectos previos, incluso las relaciones consulares entre los dos países. No hay que olvidar que Colombia tenía 15 consulados en territorio venezolano y creo Venezuela tenía seis o siete. Hay que empezar por eso, hay que empezar por concertar mecanismos para la seguridad fronteriza, etc. El nombramiento de embajadores yo creo que sería un último paso. Claro que sí, muy buenos días. Este restablecimiento de relaciones no solamente tiene que ver con la reapertura de la frontera y como usted lo ha dicho, también la puesta en funcionamiento de esos servicios consulares que tanta falta le hacen a los ciudadanos. Pero por supuesto una cosa muy importante y entre Colombia y Venezuela pues son los temas de seguridad, el intercambio de información que en el pasado, hace muchísimos años se daba, el intercambio de información de inteligencia precisamente para la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos al margen de la ley. Con esa historia que tenemos reciente de la presencia de cabecillas de grupos terroristas en Venezuela, ¿usted cree que podrá reanudarse esa relación hasta en ese sentido? Yo creo que todo es posible si hay buena voluntad por parte de las partes. Hay que tener en cuenta que en Venezuela el ejército, las fuerzas armadas venezolanas y la población venezolana no debe estar muy contenta que haya una serie de grupos armados que están actuando en territorio venezolano, no solamente por soberanía, por patriotismo, sino por interés. Como se sabe, ha habido bajas heridas dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es una concertación, una coordinación para enfrentar los problemas que se derivan en este momento en algunos estados, en Tearauca y Apure, por ejemplo. Entonces es importante que se tenga en cuenta esa situación. Doctor Londoño, a propósito de ese restablecimiento, de esos diálogos, de esas conversaciones con el gobierno de Venezuela, usted ha llamado también algo simbólico, pero me gustaría que lo definiéramos. La importancia que si Nicolás Maduro es invitado por el presidente Gustavo Petro a su transmisión de mando, ¿traería un mensaje para los venezolanos que están aquí también, por ejemplo, en nuestro país? Pues no lo sabemos. Yo creo que es difícil anticiparse a los hechos. Hay que ver primero si el presidente Maduro es invitado, si viene y luego cuál será el marco general de los diálogos entre los dos países en ese sentido. Sí, canciller Julio Londoño, muchas gracias por acompañarnos. Mire, el tema de monómeros, que va a ser quizás lo más difícil de este relanzamiento de las relaciones diplomáticas, toda vez que Iván Duque le entregó el control al gobierno interino de Juan Guaidó, de esta empresa que produjo por lo menos el año pasado utilidades netas de 58 mil millones de pesos. ¿Esto cómo va a ser y cómo sería esa difícil negociación? Porque no es solamente el restablecimiento de relaciones, abrir la frontera, el comercio, poner embajadas en Caracas y en Bogotá, sino este tema que va a ser bien álgido. ¿Usted cómo lo observa? Bueno, pues yo no puedo anticipar exactamente cómo va a obrar el gobierno en ese aspecto y en otros parecidos, porque no solamente está lo de monómeros y naturalmente no sería, en este momento es demasiado arriesgado anticiparse a ver cómo se van a desarrollar esas negociaciones, cómo van a ser, qué efectos van a tener, etc. Entonces yo creo que hay que esperar que el presidente electo tome posesión para ese efecto. Doctor Londoño, ya el ELN anunciaba que está dispuesto a volver a abrir mesa de negociación con el presidente electo Gustavo Petro. ¿Las relaciones internacionales de Colombia, la política exterior de nuestro país, cómo podría ayudar o beneficiar de alguna manera estas conversaciones? Yo no creo que haya una relación importante sobre la política internacional en cuanto se refiere a las negociaciones con el ELN. Ha habido una experiencia sumamente dilatada. El gobierno de Colombia y el ELN han estado negociando desde hace muchísimos años en diferentes administraciones. Hay una experiencia acumulada sobre el particular y yo creo que las personas que sean designadas por el gobierno tendrán en cuenta por esa experiencia acumulada de muchos años para actuar en la mejor forma posible.